Presenciando un desfile más aquí en la capital poblana, 5 de mayo del 2023, su amigo El Raza. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Arriba las enfermeras! ¡Todo el resto del poder sobre todo todo el gran total! ¡Fique a la tienda! ¡Vamos anotar! ¡ Cuando nada y con patimiento hacia orden los面os del poder! ¡P call gente con coraje! ¡Glorpfolle empieza con poder! ¡Glor � Salesforce el Fusion! ¡Lo que aprende la escuela! ¡ megall 일 al balón! ¡Glorra el 불á de balón! ¡Amarra de las vidas! ¡Amarra de las vidas! ¡Bravo! ¡Gracias! ¡Gracias!